Vamos, vamos, vamos Vamos jóvenes victoriosos con más fuerza ¡Haz locura! ¡Haz más locura! ¡Haz la gloria, García! ¡Corre hacia Cristo, corre! 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 Si tú tienes problemas, corre hacia Cristo Si tú tienes una enfermedad, corre hacia Cristo Él te está esperando Para ti, en tu corazón En tu corazón Y por siempre Y vamos En mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón ¡Aleluya! Mi alma te calandra, Jesús Mi alma te bendice Jesús ¡Aleluya! Yo solo sé que no soy de aquí Mi moral está con ella del sol Yo solo sé que no soy de aquí Mi salvación viene de Dios Yo no te canto por ninguno Jamás te dejaré Yo no te canto por ninguno Yo no te cambio por ninguno Jamás te dejaré Yo no te cambio por ninguno Tú eres mi salvador Así es Señor Así es Señor Así es Señor Sabes Hemos venido a cantar Y vamos a ganar la batalla Vamos a ganar la batalla Con esta generación nueva Vamos a hacer temblar a Satanás Satanás va a salir corriendo No va a haber quien nos detenga Para adorarle Alabarle al rey Y a su nombre ¡Gloria a Dios! A ver fuerte Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y vamos a ir Ahí denle palmas arriba Denle palmas Arriba las palmas Arriba Con las palmas Arriba Con las palmas Estamos preparados, vamos a salir a la línea de batalla Con tu alabanza, con tu alabanza, saltando y lanzando Vamos a tumbar al gigante Y a su nombre Y donde está la isla de Cristo Y donde está tu Dios Pasito para Cristo, pasitos ¡Pasito para Cristo, pasitos! En la sangre de Cristo hay libertad En la sangre de Cristo hay sanidad En la sangre de Cristo hay salvación En la sangre de Cristo hay libertad En la sangre de Cristo hay salvación Hay salvación para ti, huantayo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, soy! ¡Más, más, muévelo y más! ¡Más, más, más! ¡Y nos vamos a España! ¡Prepárate, España! ¡Corre hacia Cristo! ¡Corre! 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 ¡No te detengas en tu esfera! ¡Oh, sí, Señor! ¡Yo correré hacia tu presencia! ¡Oh, vamos, vamos, jóvenes victoriosos! ¡No te detengas en tu corazón! ¡Yo, mi corazón! ¡Yo, mi corazón! Vamos adelante La iglesia De Chilca Vamos adelante Siempre con Cristo Vamos adelante Dios mío, el rey Vamos todos los jóvenes Gloria a Dios Gloria a Dios A ver, levanta tu voz fuerte Oh sí ¡Vamos allá, balón! Yo solo sé Que no soy de aquí Mi novenza Señora de Dios A ver ustedes Yo solo sé Que no soy de aquí Mi novenza Mi novenza Y las manos de arriba Y las manos Yo no te cambio Para ninguno Jamás te dejaré Vamos ahí Yo no te cambio Para ninguno A ver, eres mi salvador ¡Vamos todos! Yo no te cambio Por ninguno Jamás te dejaré ¡Fuerte! Yo no te cambio Por ninguno Tú eres mi salvador Así es Señor Así es Señor Así es Señor Así es Señor Aleluya Nosotros De Perú De esta bandera peruana Llevaremos alabanza Llevaremos alabanza A otras naciones Ya nos vamos a Ecuador Nos vamos a Argentina Y si Dios quiere Nos vamos a España Y a su nombre ¡Corena!